¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿En tela? Sí. De allá por donde sale el ferry para ir para allá, para... ¿Cómo se llama allá? ¿Ruatán? Yo no conozco, Honduras. Para Ruatán, no, de la Seipa es donde sale. Ajá, pero ahí está cerca ya, como a dos horas parece. Sí, como a dos horas está de aquí, como a... Sí, como a dos horas y media, por ahí. Ahí hay una colonia de morenitos, va, en tela. ¿Colonias de morenitos? Bueno, aquí donde... Morenitos, morenitos, negritos. Ah, morenitos, sí, sí, hay varios... hay varios morenitos ahí. Nosotros anduvimos por ahí hace como tres años. Y aquí es de nosotros... aquí es de nosotros lo que hay, es un mono. ¿Cuándo? Ah, está bien para ahí, para hacer una aventura por ahí. Saludito, Carlito. Ay, Sara, pero cinco vienes... Creo que el jueves 15, cumpleaños del... no por el cumpleaños de Gladys, sino que por... ¿A quién le importa el cumpleaños de Gladys? Pero el 15... el 15 es el día de... Exacto, como el envidio, dijo la... Y fresita, la que a ti le gusta. Fresita, a ti me gusta. El 15 es el día de la independencia en El Salvador, entonces vamos, tal vez hacemos un envigo ahí para celebrar. El 15 de septiembre. Exacto. El 15 de septiembre es en Centroamérica, ¿va? Sí, también en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica. ¿Cuánto es una, cuatro ganadores? En Guarimala. Cuatro rositas, vamos a ver si hay cuatro rositas aquí, mi gente. Activémonos, mi gente, vamos a ver. Ahí está la catrachita. Vamos a ver. Johanna, la prima, dos más, mi gente. Vamos con las dos rositas más. Ahí tú venga lo bueno. En ocho, cuanta una, mi gente, una rosita. Vamos con las dos rositas, mi gente. Vamos a pegarle los rositas. Y se los va, mi gente. Nos completó, sabe yo. Hay que mandarlo, asustadito, para la cara. Estamos a tirar todos los dobles, 25 segundos. Ahora sí, puntos dobles, puntos dobles. Uh, gracias, Yance. Se activó, mi apocita. Uh, gracias, Yance. Gracias, gracias. Aprovechar dobles, aprovechar dobles. Le dijo a la Fátima, ¿qué le dijo? Yo ya me quedé pobre, Yance. No, mira, te vamos. Pabrecita la Fátima. Uy, gracias, Julio. Muchas gracias, papá, gracias. Aprovechar dobles, gracias, Edgar. O sea, se ve, muchas gracias. Total, a ver si es su último cumpleaños. Tienes para la pena la gastronomía. No, me acuerdo. Que la gladiación ya está más para allá que para acá. De verdad, viene que puede ser el último cumpleaños de la gladiación. Es que hay que ir a celebrar el 15. Si, mentira. Hasta creo que voy a romper la dieta. Muyadita, muchas gracias. Dos mil puntos. Y llegamos al top 13. Dos mil gracias, Nahum. Chatea, hola. Saludos, Nahum, saludos. La chatita no lo quiere hablar, yo. se los escondieron no sean malos el himno le cansa en vez del cumpleaños saludos de la playa, saluditos Edgar se cayó el primo nomás es un sustito ahora sí se ve no, no se puede igual miren, ahora se ve el resultado de la gente que estuvo compartiendo miren, no, Silvia, miren puro quesito saludos a Villón y chile y un pedacito de abacate que me comí de allí nada más miren, quesito es todo la fufusa no, la tortilla está perro, está la dieta pero ni modo aquí nos manda a engordar hasta ahorita que estoy comiendo queso no, porque es puro brócoli todavía está bien el niño está triste porque está triste vamos, vamos gente no nos confiemos no nos confiemos faltan todavía 10 segundos estamos perdidos perdidos, perdidos, perdidos vamos, cero ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like subscríbanse y activen la campanita hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!